Vamos a iniciar la sesión número 6 del curso de Biología. Vamos a ver la segunda parte del tema Origen de la Vida. Por favor, presta atención a la clase. Origen de la Vida, parte 2. A ver, vamos a ver, vamos a seguir viendo las teorías sobre el origen de la vida. La semana pasada vimos dos teorías. Esta semana veremos una que la sé. Una más creo que es. Sí, una más. ¿Ya? A ver, ¿qué dice la otra teoría sobre el origen de la vida? La otra teoría también llamada Mecanicista. ¿Qué dice esta teoría? Dice, paralelamente a los vitalistas se desarrollaron los Mecanicistas, quienes no estaban convencidos que algo tan complejo como la vida surgiera espontáneamente de la materia inerte. Inerte. ¿No es como que los vitalistas, ¿te acuerdan qué decía la teoría de los vitalistas? Que el ser humano empezó a producirse o a originarse mediante la materia inerte, ¿no? Supuestamente, ¿te acuerdas de ese caldo? Sí, sí. ¿No? Supuestamente, con ese experimento, empezaron también, supuestamente, los vitalistas, que el ser humano empezaba a originarse a partir de eso, ¿no? En cambio, los mecanistas dicen que no estaban convencidos que algo tan complejo como la vida surgiera espontáneamente de la materia inerte. ¿Cuáles fueron los más destacados en los Mecanicistas? Francisco Reddy, en 1668, era un médico italiano, no estaba convencido de que las crezas o las moscas salían de la carne podrida. Eso es lo que vimos en los vitalistas, ¿no? Sí. Reddy concluyó, después de sus observaciones, que los gusanos aparecían en la carne descompuesta, solo si las moscas habían puesto sus huevos en la carne. Y lo probó con el siguiente experimento, ¿no? Colocó trozos de carne en frascos, así como veis en la imagen, algunos los tapó con cubiertas que permitían la entrada de aire, pero no eran moscas, y otro las dejó descubiertas. Al acabo de unos días, no aparecían gusanos en los potes cubiertos, pero en los abiertos sí. Este fue el experimento de Reddy, mirá. ¿Qué hizo Reddy? Dijo que iba a colocar dos frascos con un pedazo de carne adentro, en uno de ellos iba a dejar un poco de hueco o de ventilación, pero que no entraran las moscas, en cambio en el otro sí permitía que entraran las moscas. Al pasar los días, ¿qué observa Reddy? Que en el pote que no entraban las moscas, no aparecían gusanos. Claro, la carne se va a descomponer. En cambio, en donde entraban las moscas, la carne se estaba descomponiendo, pero que aparecían gusanos. Ahí confirmaban que la teoría de los vitalistas era errónea. Por eso dice, de esta manera, Francisco Reddy planteó la hipótesis de la biogénesis. La vida solo se origina de vida preexistente, que ya existía antes. Pre-esante, pro-es después. Pre-existente, es decir que ya existía alguien para que se origine la vida. Dime. Porque se descompone. Se descompone. Pero no... Claro, tener al microorganismo dentro de la descomposición, pero no aparecen gusanos. Los gusanos se producen por medio de los huevos de las moscas. Se descompone, pues tiene un tiempo de... Por así decirlo, de... A ver, vamos a ver otro personaje. Lázaro Españanzani. Lázaro Españanzani. Lo primero se descompone y la nota es... La nota es... Lázaro... ¿Qué dice Lázaro Españanzani en 1776? Era un sacerdote y científico italiano que repitió los experimentos de unida. Españanzani tuvo mucho cuidado al hervir los caldos de carne y al llenar los frascos. Luego tapó con corcho la mitad de los frascos y selló herméticamente la otra mitad de los frascos. Españanzani observó que los microorganismos aparecieron solamente en los frascos tapados con corcho. Así demostraba que no había generación espontánea para microorganismos. Pero los defensores de eso señalaron que no había aire fresco en los frascos sellados y que el aire era esencial para que ocurra una generación espontánea. Es decir, en pocas palabras, los vitalistas seguían con su teoría, ¿no? ¿Qué decía Lois Pasteur? En 1862, este químico biólogo francés que logró probar la invalidez de la generación espontánea. Pasteur ya había demostrado que había microorganismos en las partículas de polvo. A continuación, Pasteur colocó caldo en varios frascos. Luego lo calentó los cuellos de los frascos y les dio la forma de los cuellos de un sirne. Después hirvió el caldo de todos los frascos, matando a los microorganismos. Pasaron los días y los líquidos no presentaban microorganismos debido a que el polvo que tenían los microorganismos estaba en el aire. Se quedaba en la curvatura del cuello de botella, la cual actuaba como una trampa para él. En pocas palabras, estos científicos empezaron a descartar la teoría del hospitalista, ¿no? Que supuestamente el ser humano empezó a generarse por una materia inerte, ¿no? Que era descomposición. ¿Ya? Ahora, esta es la teoría de Pasteur, mirad. Líquido no esté vertido en el matraz, empezó a hervir y calentar el cuello del matraz, el aire se expulsaba por el calentamiento, esterilizan el líquido por calor, el polvo y microorganismos atrapados en la curvatura. ¿Perdón? 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 Ah. ¿Perdón? Lo que es X más B es igual a X6. ¿Ya? Entonces, eso fue la idea de estos... De estos, este... Biólogos, ¿ya? Biólogos. Biólogos. Científicos. Biólogos. O otros científicos, ¿ya? Científicos. Biólogos. 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 Ya bien. Van a copiar esta teoría. Esto es como un resumen, ¿ya? Aunque son dos locas, nada más. ¿Ya? Y van a dibujar este microscopio en su cuaderno. ¿Dibujo? No, dibujo. ¿Dónde dibujo? Con sus partes, obviamente. Con sus partes, ¿no? Ocular, dispositivo de enfoque, objetivo, pletina, condensador y fuente de emisión luminosa, ¿ya? Van a dibujar este microcopio después de haber copiado la teoría, el resumen de la teoría. ¿Ya? Y les doy a otro día, ustedes, de la teoría, el resumen 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 de la teor